En un concierto en el pabellón argentino de la ciudad universitaria se presentaron varios artistas. Vamos a comenzar por Lucas Heredia. Lucas Heredia que las presenta, no hace falta que lo presente yo, las Pérez Correa. Ahora, vamos a... ¿A dónde van chicos los que se están llenando? No se vayan, todavía fue terminado. Sentate pelado, sentate. ¿Qué pasa? Se deben tener cagando. Sí, deben ser la vida. Es que es así, son solidarios por un rato. Sí, así es fácil. Así es fácil. Después de la vida, ¿viste? Hay que agarrar la pala y la sacar del barro. Claro. Venir un ratito a petrar el pañal no alcanza. Zumba, zumba. Yo no fui a ningún lado, ni en pedo. Mirá si me hicieron la bolita. La bolita. No, a mí en pedo. ¿Qué calor que hace? Ojalá llueva un poco. Está bien que cambie un poco el tiempo. Porque no se aguanta. Porque estamos entrando en el invierno, hace calor de vuelta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma el trigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eh? ¿Por qué? No, 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 no. Ay, chicos, tenemos novia. Estoy tapando, ¿en serio? No pesa mucha pena. Otra. Gracias. A otro va a venir otro chico que también está empezando. ¿Qué? Chico. Háganle la guante porque en serio le hace falta. Apóyelo. Tiene así como que le falta, viste, un empujoncito y ya se da, está carreteando. Sí. Él es, bueno, él empezó tomando clase con nosotras. Sí. Después pasó a la roya mani. Sí. Así que ven que está ya volando con todo eso. Con la espirulina y todo eso. Y le está saliendo de a poquito, de a poquito la canción. Sí. Muy lindo. Yo también piso con la boda, con todo. Ahí está. Y ya está listo. Ya está. Nosotros no queremos seguir llamando la atención. Con eso nos vamos a levantar y nos vamos a ir de acá. Así nos vamos. Y sincubradamente. Gracias. 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 Mi barrio es una flor que brota entre las piedras. Que sea, aunque a veces el sol se olvide de sus penas. Personas que resiste la historia sin piedad. Mientras con sueños van buscando la razón de caminar. Y va de ese país que de esa flor de perra, un falso así de ilusión, con lucha verdadera. La sabiduría. La sabiduría. La sabiduría del hombre, de simple ingeniería. Son los soldados infernales del bastión de la alegría. La sabiduría. 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 Y me empujan. Construyen los diques de aire. Para inventar la felicidad. la paciencia se esconde entre el cemento curricular y se ilumina con los ojos de los chicos que van corriendo detrás de un mundo al que patean contra la pared esos sentinelas en la verga partidas acomodan el sentido del viento con un saludo y festejan la coreografía de todos esos perros perdidos en las plazas del mundo mi barrio es una pausa doña donde se inventa el tiempo y se amistecian sin preguntar para empezar de nuevo el hombre cree el hombre para seguir bien y se refugia en la esperanza que lo alienta en el silencio y otra vez vuelven y resisten resisten a ese mar solo que los hijos solo que los quiero y empujan y empujan construyen los dijes de aire para enfrentar la felicidad la felicidad y resisten y resisten a ese mar y repujan y resisten y resisten a ese mar y se refugia en la esperanza 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 Espero que este programa haya sido del agrado de ustedes. Buenas tardes y muchas gracias.